Así a la voz de cánticos de justicia para Paolo, decenas de seguidores del capitán de la selección peruana recibieron en el aeropuerto de Lima a Paolo Guerrero, quien regresó luego de que este lunes el Tribunal de Arbitraje Deportivo lo castigara durante 14 meses por lo que se perderá el Mundial de Rusia 2018. El delantero del Flamengo agradeció el apoyo de sus seguidores. El TAS anunció el lunes que aceptó parcialmente la reclamación de la Agencia Mundial Antidopaje y aumentó la sanción del jugador hasta 14 meses, con lo que Guerrero terminará de cumplir su castigo el 13 de enero de 2019. El tribunal argumentó que el jugador incumplió la normativa antidopaje y, pese a no pretender mejorar su rendimiento con la ingesta de una sustancia prohibida, actuó de manera negligente por no haber evitado la comisión de una infracción de dopaje. Lo primero que quería dejar en claro para la gente que está especulando muchas cosas es que yo estoy a muerte con mi selección. Voy a respaldar, como siempre se lo dije. El delantero señaló que hace unos meses, cuando volvió a Lima a buscar las evidencias para defender su caso ante el TAS, el Swiss Hotel de Lima, donde se concentra habitualmente la selección, no le ayudó. El hotel, a mí, el Swiss Hotel, a mí me dio la espalda. A mí no me apoyé en ningún momento. Yo la única cosa que quería saber era la verdad. Sabía quién era el mozo, fui a buscarlo, lo encerraron en el hotel y ahora ellos ayudaron a la UAD, mandaron una tarta. Entonces, ahí también van a haber acciones contra eso también. El castigo responde a que en un control antidopaque realizado a Guerrero tras el partido jugado por Perú contra Argentina en la Bomonera de Buenos Aires el 5 de octubre de 2017, se detectó Benzoilec con INA, principal metabolito de la coca y sus derivados.